Estamos en el búnker del Partido Obrero con Juan Ignacio López y Daniel Bonjorp, que bueno, hemos visto en nuestra ciudad diferentes intervenciones que han hecho, haciendo diferentes tipos de reclamos. Y sabemos también que dentro de unos días se viene un reclamo muy importante que se hace a nivel mundial. Bueno, quisiéramos saber en principio que nos cuentes un poco, que un poco se desmenuce esto que han hecho en nuestra ciudad. Sabemos que hay carteles, pero bueno, tal vez contado desde la propia boca de ustedes es más claro. Bueno, antes que nada, gracias por venir a darnos el micrófono y poder decir nuestras palabras en relación a los reclamos puntuales. Son reclamos que vienen a raíz de la situación ambiental a nivel nacional, la quema de bosques, los que nativo, y en relación a este acuerdo que nosotros hemos repudiado fuertemente, que es este acuerdo con el gobierno de China para la cría de cerdos en el país, que todavía está en un proceso de negociaciones, pero nosotros consideramos que se conduce a un negociado que no es para darle de comer a las personas, sino es un negociado que trae enfermedades, como es la respuesta que ha dado el gobierno chino después de las enfermedades que han ocurrido en su país, y trata de disaminarlos por todo el mundo en el sentido de intentar seguir con ese negocio y con los gobiernos o los países en los cuales tiene negocios o buenas relaciones, intenta concretarlo. Nosotros consideramos que desde el Partido Obrero y nuestra agrupación ambiental, que se llama Tribuna Ambiental, hemos repudiado fuertemente eso, con nuestra participación parlamentaria también, pero obviamente que hemos intentado en la ciudad de Salto, que por ahí está muy lejano esta discusión, tanto de la quema de bosques como también esa situación del negocio con los cerdos, pero bueno, nosotros creo que tiene que existir un reclamo y una difusión de las ideas, en principio reclamando la soberanía alimentaria, y también que esas cuestiones se hacen a las espaldas del pueblo, y nosotros creo que en nuestra intención de representar al pueblo trabajador, a los oprimidos, obviamente, está nuestro reclamo, y lo hemos hecho en la ciudad, como una manifestación pacífica, por decirlo de alguna manera, en las plazas de la ciudad, difundiendo con cartelería, tratando de interpelar a todos los habitantes, a todas las trabajadoras y trabajadores, pero bueno, en principio, ese es el principio y reclamo que hemos realizado, también venimos del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, de nuestro partido, que ha tenido la oferte de ser congresal, representando a Salto, y bueno, en este contexto post-congresal, por decirlo de alguna manera, hemos discutido también esto, como respuesta a la cuestión ambiental, pero también a cómo le damos una respuesta a los trabajadores en este contexto de crisis internacional, y que en Argentina, con respecto, no solamente con la pandemia, sino también con la crisis económica, bueno, lo venimos pasando muy mal. En un contexto de paritaria hacia la baja, y obviamente en un contexto que, bueno, de carácter represivo, excusándose con la pandemia, han fortalecido su carácter represivo, y bueno, en este contexto de reclamos, hemos incluido nuestro planteo de fuera Berni, porque, bueno, no solamente por la situación de Facundo Astudillo Castro, sino también por los casos de Gacillillo Fácil, que muy bien reflejan las estadísticas de la Correpa. Así que, bueno. Perdón, antes de meternos como en ese tema, que también es importante, pero como otra rama, digamos, de, podríamos decir, de este reclamo que se hace desde el Partido Obrero. Dijiste algo anteriormente con respecto a nuestra ciudad, que tal vez ustedes hacían diferentes intervenciones, y que no eran tan, no sé, no dijiste bien visibilizadas, sino que no había, como aquí en Salto, una repercusión más fuerte. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, eso creo que es en relación a algo que pasa a nivel nacional. Salto es una ciudad que comúnmente no se suma a este tipo de consignas, que quizás se genera mayor reclamo respecto a la ambiental. En otras ciudades, por ahí, al no sentir que el bosque se quema acá en la ciudad, o que el negociado por ahí a los comerciantes o a los dueños de los criaderos de cerdo se los conoce, digamos, no hay un reclamo en ese sentido. Nosotros consideramos que todas las cosas que pasan en el país tenemos que reclamar, tenemos que tener una posición clara al respecto, y nosotros como partido vamos en línea de eso. Posteriormente, obviamente, con respecto a toda la cuestión ambiental, nosotros tenemos nuestras consignas puntuales de la ciudad, que tiene más que ver con la producción agropecuaria. Bueno, nosotros tenemos un reclamo muy fuertemente, y venimos de hacer una entrevista con nuestra compañera de Partido Obrero de Pergamino, que hicimos una entrevista con referentes de pueblos fumigados, de familias, asambleas ambientales, que son castigados fuertemente por la producción agrícola, que son fumigadas directamente en sus casas. Y bueno, en Salto tenemos esta situación también, nos quedamos ajenos a eso, entonces nuestros reclamos van en relación a eso, y estamos elaborando junto a Daniel, Daniel es uno de los principales elaboradores de un proyecto de ordenanza, tratando de comunicarnos con los organismos del Consejo Deliberante Local para poder ocupar la banca ciudadana, y presentar un proyecto que para nosotros es muy importante, que Daniel en otro momento, cuando estemos en el contexto de la presentación y de la difusión de nuestro proyecto, que tiene que ver no solamente con el proyecto de humedales, que es la defensa de humedales, que se está hablando mucho a nivel nacional, pero más que nada en relación a la protección del medio ambiente en el sentido del hábitat, que nosotros tenemos, bueno, fuertes denuncias en relación a esto, pero que tiene que ver más que nada con, tenemos una zona muy agrícola, y que obviamente que esto no se está haciendo respetando los humedales, obviamente, como, bueno, tiene relación también a la producción agropecuaria, que tampoco respetan ni las distancias de fumigación y demás, entonces el planteo es bastante amplio, por eso en el contexto de la difusión del proyecto, vamos a hacer una conferencia para poder hablar de eso, pero bueno, es en línea de nuestros reclamos ambientales. Bueno, siguiendo en este mismo lineamiento de los reclamos ambientales, sabemos que dentro de unos días se viene otro reclamo importante, otra movida importante a nivel mundial, ¿crees que se va a hacer o se va a organizar algo aquí en nuestra ciudad, como seguramente se va a replicar en otras ciudades? Con respecto a lo ambiental, como hemos dicho en nuestras redes sociales, estamos invitando y convocando a la jornada internacional de la lucha contra el cambio climático, en donde Tribuna Ambiental está siendo uno de los convocantes, hemos convocado a distintos organismos y activistas, bueno, en contra del cambio climático, obviamente ambientalistas, que bueno, que se están plegando a esta organización, los distintos organismos de juventudes que hay en la ciudad, que se están plegando a esta convocatoria. La intención, por el contexto de pandemia, es pasar un poco de la virtualidad a la acción, bueno, tratando de mantener los protocolos, la distancia social y demás, pero pasar un poco a la calle, porque la intención es que quede el reclamo plasmado en una pared, por eso también la intención es bastante artística, y obviamente que quede, bueno, pasar de la producción de videos audiovisuales para poder difundirlo en la ciudad, y que bueno, quien tenga la intención, responsablemente, de, con el distanciamiento social y los protocolos, poder participar de esta jornada, que para nosotros va a ser histórica, que va a ser el 25 de septiembre, que ya queda la convocatoria hecha aquí en el canal, pero bueno, vamos a seguir con la convocatoria, la intención es que nosotros somos convocantes, pero que es abierta, y la intención es debatir esta consigna contra el cambio climático, porque consideramos que Salto no está ajeno a eso, y como hemos dicho en numerosas ocasiones, bueno, no solamente la cuestión es reclamarlo, sino también pasar a la acción, y la intención es organizarlo. Bueno, muy bien, sabemos que también otros temas son los que ustedes, todo el tiempo están, bueno, llevando al reclamo, visibilizando, cuáles son los otros puntos que hemos visto en diferentes redes sociales, a los que apuntan, bueno, en principio, seguramente en redes sociales se difunde muchísimo, pero bueno, tal vez para la gente que no escuchó, que no vio, o que no tiene redes sociales, ¿cuáles son esos puntos que ustedes siempre, por lo menos en este momento y en este contexto, están apuntando? Bueno, cortito para no extenderme mucho, pero en el sentido puntual, nuestra prensa obrera de esta semana, es muy clara en su título, donde hacemos referencia a la defensa de los que han tomado la tierra, haciendo una solidaridad en contra de los desalojos y en contra de la represión, obviamente consideramos que esto existe, porque no hubo un plan habitacional a nivel nacional, y obviamente que Salto también sufre esta situación, lo hemos denunciado en la campaña electoral, como bien dijo Daniel en la campaña electoral, hay casas que no están siendo habitadas, que responden a una especulación inmobiliaria, y no a una situación catastrófica, en lo que respecta a la necesidad de casas del pueblo trabajador, estamos todos obligados a pagar un alquiler, que es exorbitante en lo que respecta al precio, y bueno, creo que en el conurbano está pasando eso, las familias populares no tienen una respuesta habitacional, y no les queda alternativa que tomar terrenos, que por hecho, por todo, en este caso son terrenos fiscales, que no están poniendo en riesgo el terrenito de un trabajador, sino que verdaderamente lo que intentan algunos medios es poder reflejar una cuestión bastante fascistoide, decir que van contra la propiedad privada, pero en principio hay que discutir una cuestión hasta constitucional, que es poder darle respuesta a un derecho que es la vivienda propia, que en la actualidad eso no se está cumpliendo, y obviamente nuestro lugar de acción está defendiendo a las familias que no tienen su casa, y repudiando fuertemente la represión encargada por el gobierno, tanto provincial como a nivel nacional. Hiciste alusión, cortito, antes de que yo te interrumpiera, a Berni, bueno, quisiera también que te esplayes un poquito en ese aspecto, que bueno, que también ha sido uno de los temas que ha estado en auge este último tiempo. Bueno, la crítica a Berni la hacemos desde el momento que era ministro de Seguridad Nacional, bueno, de Cristina Kirchner, así que somos totalmente enemigos en ese sentido, enemigos políticos, porque representa todo lo que nosotros intentamos repudiar. En la actualidad, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y encarna, él mismo se reivindica peronista de derecha, lo dijo ayer, nosotros consideramos que el peronismo es un estorbo para el desarrollo de la independencia política de los trabajadores, y su carácter de derecha, que encarna Berni, lo hace para atacar, no solamente a los trabajadores, sino también al campo popular y a los derechos humanos. Lo encarna su discurso, que es un Bolsonaro del siglo XXI, un Bolsonaro actual, en Argentina, encarna lo que nosotros hemos repudiado con Bullrich, es el mismo discurso que nosotros nos ponemos totalmente a la izquierda de ese planteo y lo repudiamos fuertemente. Consideramos que, como decíamos, el peronismo es un estorbo para el desarrollo del activismo y de la izquierda y obviamente del campo popular, porque encarnado de su gobernador, el gobernador Kicillof, no lo ha sacado de su cargo con declaraciones tan nefastas como las que ha dado, y obviamente con el caso emblemático de la desaparición forzada y la aparición sin vida de Facundo Estudillo Castro, obviamente, y con todo la accionar, bueno, doblemente victimizando a la familia y a su madre particularmente, creo que es para seguir repudiando y ahora, bueno, tomando a colación esto, seguramente la nota va a salir después, pero mañana, mañana sábado, tenemos un plenario nacional antirrepresivo en que vamos a participar, tenemos el orgullo de ser convocantes con el Partido Obrero, y bueno, organizaciones de derechos humanos van a integrar, entre ellos la Correpi, obviamente, y vamos a participar de este plenario, que vamos a hablar de esto, y obviamente que una de las consignas principales es el fuera Berni, porque no vamos a dejar de batallar por eso, porque creo que ya debe tener que ser sacado de su cargo, porque es absolutamente nefasto. Bueno, siguiendo como último, digo, en el alineamiento, así como decías vos, de Ministro de Seguridad, etcétera, ¿qué opinión les merece como partido, digo, como partido, el último reclamo que realizó la policía? Por ejemplo, que sabemos que fue un reclamo bastante contundente. Principalmente muestra las debilidades de Berni, que envalentonó la policía, envalentonó protegiéndola después del caso de Astuillo Castro, que bueno, que lejos de ser un reclamo salarial, es un reclamo totalmente que responde a lo que es la policía, la policía es el arma represiva que tiene el Estado, y que la verdad que lo que más hay que repudiar es la forma en cual han conseguido este aumento salarial, porque responde al Estado que cuando un docente, cuando un trabajador reclama por sus derechos, es absolutamente reprimido, y en este caso con una 9 milímetros en la cintura fueron a reclamar a la Quinta de Olivos y nadie lo reprimió. Me parece que en esa doble vara que existe, en este contexto de pandemia, en donde reclaman los sectores más radicalizados de derecha y no se los reprime, y los trabajadores que reprimen por aumentos salariales y demás se los reprime, esto encarna similarmente lo mismo. Y en este contexto, en donde Berni sigue representando esos intereses y obviamente defendiendo a la policía, consideramos que este discurso radicalizado y obviamente este envalentonamiento de las fuerzas policiales responde a un carácter represivo que encarna a este gobierno a nivel nacional y a nivel provincial, y que obviamente no quieren sacar los pies del plato y que nosotros repudiamos fuertemente esa situación y consideramos que en este contexto lo que se tiene que comentar es a los verdaderos que han defendido la salud y las vidas de los trabajadores y este contexto de pandemia, que es al personal de salud, al personal educativo, y obviamente a todos los que nos toca salir como trabajadores en este contexto de pandemia y que no corremos con la misma suerte porque a nosotros no se nos aumentó, como te decía al inicio de la entrevista, no se nos aumentó el sueldo y a los policías de un día para otro se le aumenta más del 40%. Bueno, hablando de esto, vos hablabas de los trabajadores, personal de salud, como todos nosotros que estamos trabajando y que estamos expuestos en este contexto, ¿la policía no son trabajadores? Para nosotros no, son la fuerza represiva del Estado, hay que hacer una delimitación muy fuerte de esto, los trabajadores somos los que todos los días nos levantamos con nuestra fuerza de trabajo, cuando la fuerza de trabajo es para reprimir a los trabajadores, eso no es un trabajador. Nosotros consideramos que son en este momento los serviles del Estado para poder ser un rol conciliador teóricamente, pero cuando el carácter del Estado es represivo, obviamente que no podemos ser un par en este contexto. Así que obviamente que nosotros no estamos en esa vereda, consideramos que el trabajador es otra cosa. Bueno, perfecto, ha quedado muy claro, no sé si algo tienen que agregar, lo pueden hacer obviamente. Yo en principio les agradezco muchísimo por estos minutos que nos han brindado y bueno, por darnos también la posibilidad de difundir sus ideales, su ideología y obviamente las actividades que tienen a futuro y ya a poquitos días. Muchas gracias a ustedes, espero que se haya entendido el planteo y estamos a servicio para que lo que necesiten y obviamente que agradecemos mucho la discusión de nuestras ideas. Muchas gracias.